Hola queridos seguidores del canal Mira el Mundo, bienvenidos a mi canal. Antes de pasar a nuestro vídeo, no olvides suscribirte a mi canal, darle me gusta y compartir mi vídeo. Disfruto ver. Se revela el nido de amor secreto de Viurak y Neslian. Farijé y Kadir se volverán locos. Se ha desvelado un secreto que lleva años ocultando a Viurak Kozcivit y Neslian Atagül, que se ganaron el corazón de la audiencia con Kara Sevda, una de las series legendarias de la televisión turca. Al parecer, los dos famosos actores no se separaron después de la serie y se reunían frecuentemente en una villa ubicada en un distrito apartado de Estambul. Esta noticia creó un efecto bomba tanto en el mundo de las revistas como en las redes sociales. La historia de la villa misteriosa. Se afirma que la villa, que se dice que está ubicada en una zona tranquila y decente de Estambul, ha sido el punto de encuentro secreto de Viurak y Neslian durante años. El detalle que refuerza estas afirmaciones son los rumores de que la villa se encuentra dentro de las fronteras del Besiktas y está bajo la dirección de ambos jugadores. Las estrictas medidas de seguridad tomadas en la villa y la movilidad de vehículos de lujo observada especialmente de noche confirman la existencia de estos encuentros. Esta noticia, revelada por un tabloide, afirma que la pareja se conoció aquí con el pretexto de reuniones de negocios. Sin embargo, se dice que estos encuentros no se limitan solo a negocios y son reflejo de un fuerte vínculo del pasado. Terremoto en el frente de Farijé y Kadir. Después de esta noticia, todas las miradas se dirigieron a la esposa de Viurak Ozcivit, Farijé Evcen, y a la esposa de Neslian Atagul, Kadir Doulu. Es curioso cómo reaccionará Farijé Evcen, que lleva muchos años viviendo una vida familiar feliz, ante estos rumores sobre el ex colega de su marido. Se dice que Farijé, quien anteriormente supuestamente había experimentado crisis de celos debido a las relaciones comerciales de Viurak, está a punto de romper su silencio esta vez. Por otro lado, se afirma que Kadir Doulu estaba extremadamente perturbado por esta noticia y expresó su enojo hacia su círculo más cercano. Se sabe que Kadir es muy sensible a tales rumores y se afirma que es muy reactivo cuando el nombre de su esposa Neslian está involucrado en estos eventos. Una historia desde el set de Kara Sevda hasta la vida real. La serie Kara Sevda atrajo gran atención tanto en el país como en el extranjero cuando se transmitió, y la armonía entre Viurak o Zivit y Neslian Atagul fue uno de los factores más importantes del éxito de la serie. Sin embargo, tras el final de la serie, surgieron rumores de que la armonía entre ambos no sólo quedó en la pantalla. Ahora, la existencia de evidencia concreta de que estas afirmaciones pueden ser ciertas ha puesto patas arriba el mundo de las revistas. Están cansados de ocultar su amor. Fuentes cercanas a Viurak Ineslian afirman que la pareja está cansada de ocultar sus sentimientos y decidió vivir su relación libremente, diciendo que la vida es corta. El hecho de que últimamente se les ha visto juntos con frecuencia y se comportan cerca el uno del otro en eventos especiales fortalece aún más estos rumores. Fanáticos divididos en dos. Después de esta noticia, los fanáticos de Viurak Ineslian se dividieron en dos en las redes sociales. Mientras un grupo argumentó que esta relación continuó en la vida real de Kara Sevda, el otro grupo señaló que ambas personas estaban casadas y evaluaron la situación como poco ética. Los duros comentarios hechos especialmente en las plataformas de redes sociales revelan cuán controvertida es esta relación. El misterioso silencio continúa. Ni Viurak Ozzivit ni Ineslian Atagul hicieron declaraciones sobre esta noticia. La afirmación de que Farijevzen eliminó sus fotos con Viurak de sus cuentas de redes sociales se interpreta como que este silencio podría ser un mensaje. Asimismo, se dice que Kadir Doulu tiene una actitud distante respecto a su relación con Ineslian. ¿Qué pasará en el futuro? Se espera con impaciencia que Viurak Ozzivit y Ineslian Atagul rompan el silencio sobre estos rumores de amor secretos. Es un gran interrogante que camino seguirá el dúo, que está dando pasos exitosos en sus carreras, después de esta noticia. Cualquiera sea el caso, esta historia parece ser mucho más que una simple historia sensacionalista. El hecho de que Viurak Ineslian, una de las parejas más populares de la televisión turca, tengan tal vínculo en la vida real parece seguir afectando profundamente tanto a sus fans como al mundo de las revistas. Los ojos esperan la siguiente página de esta historia de amor. Si te gustó mi vídeo y no olvides suscribirte a mi canal para ver más vídeos similares, dale me gusta y comparte mi vídeo. Te amo, cuídate. Adiós.